Caliente wey, no mames Acarra aire, ponle tumba del seguro Ya se lo tumbo Ahora nomas agarra aire Es 2.70 tío Es 2.70? Si Agarra aire, apuntale y lo sueltas y ya no respires y jálale 50 bucks on the line, Ski Mira, estás al revés tú, Noel Tienes que poner la rodilla, en contraria Espérate, ya te digo Para que te ganen elucinador Share half with me Así En cada esta Y aquí Y esto no te va a apoyar porque tú estás apoyando mucho Y en cambio así te van a apoyar Hey, which one is this for the 22? Jaime? Ya La cruzita La cruzita No te la rimes mucho a la cara No más que la apoye y no te la rimes mucho, también así No te lo jodan No te vas a gustar No te vas a bajar No te vas a bajar Ya le jodan Ahí lo hice Voy a bajar No te vas a bajar No te vas a bajar Tienes que bajar No te vas a bajar No me vas a bajar Número me dijo que no te quedes muy cerca con tu espalda con tu cara no, pero no arriesgas la cara y pues apoyate abajo si no me vas a pegar mira que te apoyes en el arco en la rodilla si eso es lo que yo estaba miedo de lean back, tu cuerpo lean back un poco la cabeza para atrás, un poco más eso, ahí me lo este sí es todo más